amigos los saludo desde mi oficina aquí en nogales sonora frontera con los eeuu de norteamérica y es que navegando en internet ahora que el trabajo está un poco lento se me ocurrió preguntar en una página de facebook llamada comercio exterior y aduanas en donde la comunidad trabaja estudia o está relacionada por el mundo de las aduanas y el comercio internacional cómo es que está afectando en las operaciones del día a día el tema del coronavirus o mejor dicho COVID-19 como lo ha llamado la OMS y la explicación de esto es que los coronavirus son una familia extensa de virus que se propagan ya sean personas o animales este en lo particular se le agregó el número 19 ya que fue el año en que se detectaron los primeros casos en Wuhan China es así que la organización mundial de la salud lo declara como la pandemia del COVID-19 creo que ya me gané el título de doctor con esta explicación muchas personas comentan en el grupo los distintos problemas en el comercio internacional y los procesos logísticos y muchos colegas coinciden en lo mismo los retrasos de los envíos provenientes de China hacia México y es que a finales de enero del 2020 cuando se celebró el año nuevo chino donde por su cultura y tradición las fábricas dejan de producir y cierran sus puertas para tomar unas vacaciones de una semana cuando regresaron nuevamente a sus labores cotidianas es cuando se detonó la propagación del virus y en lo que renovaban de nuevo sus operaciones ya tenían que parar sus líneas de producción pero esta vez por una cuestión sanitaria esto ha repercutido considerablemente en muchas industrias tales como la industria maquiladora unos amigos míos que residen en la ciudad de Monterrey en Nuevo León por cierto es cierto que son muy cuodos en Nuevo León específicamente en Monterrey laboran actualmente en la industria maquiladora me hicieron favor de enviarme una carta que index el consejo nacional de la industria maquiladora y manufacturera de exportación enviaron al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador una carta para solicitar algunos apoyos fiscales para tal industria y en donde declara la industria maquiladora tiene efectos fulminantes y con pérdidas que se incrementan diariamente por más de mil trescientos millones de pesos y es que para que se den una idea index representa a través de las 21 asociaciones locales en las diferentes ciudades como Tijuana, Mexicali, Nogales, Novo Laredo, Reynosa por mencionar algunas una diversidad de maquiladoras que cuentan con programa IMEX ya sea automotriz, aeroespacial, de equipo médico, de aparatos electrodomésticos, textiles, agroindustria entre otros también representa a más de mil doscientas empresas globales ubicadas en la república mexicana con una fuerza laboral de 2.7 millones de trabajadores y es que la industria maquiladora representa el 60 por ciento de las exportaciones totales de México y más del 17 por ciento del empleo formal registrado en el IMSS proviene de esta industria maquiladora. Para las personas que vivimos en la frontera norte actualmente como mexicano podemos cruzar al país vecino. Yo que quería ir a comprarme unos tenis al Ross. Y esto ha afectado considerablemente el retraso para la revisión y clasificación y documentación de mercancía ya que muchas personas cruzan diariamente de México a Estados Unidos a realizar su labor para convertirse así en un eslabón más de la cadena logística. En este sentido se ha tenido que innovar o generar ideas y hacer uso de la tecnología y trabajo desde casa para que el despacho donal en frontera se lleve a cabo. El incremento en el tipo de cambio ha sido devastador para muchas empresas que comercializan productos de importación. Esto por consecuencia tendrá un efecto dominó en donde las empresas y negocios tendrán que subir sus precios de venta. Finalmente el consumidor tendrá que pagar. No me vayan a salir como Andrea Legarreta que dice que el dólar no afecta a nosotros. Estoy consciente que muchas empresas no sobrevivirán pero no todo es malo. Todo esto cambiará el panorama de la economía en México y nos llevará a crear nuevas ideas y nuevas oportunidades de negocio a cuidar más la salud y tener un poco más de higiene. Me ha tocado visitar países como Hong Kong como Macao que el simple hecho de escupir en la calle o tirar un chicle es castigado con una multa económica. Así también los emprendedores a invertir y no gastar y crear una educación financiera un poco más sólida. No todos nuestros ingresos son utilidades y eso a veces no lo entendemos. Queremos el carro del año, la mejor casa, la mejor ropa, todo lo material, pero no invertimos ni siquiera en nuestra salud. Con esta pandemia vemos que nada de lo material, a excepción del papel de baño y gel antibacterial, nos sirve en momentos como estos. Espero verlos pronto. Lávense las manos, acaten las recomendaciones de higiene e inocuidad y manténganse casa. No se olviden de seguir mis redes sociales. Les mando un abrazo. Pronto saldremos de esto.